¡Basta! 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 de sentir, las angustias que tengo que pasar, no te esperas, yo te repito de tu alma, una vuelta que nacerá, soy cantado en la noche, tu grupo será no avisar, solo vos te podés levantar, dando luz a tu ras interior, que el pompado y tu ruido a salir, despertarte tenés que salir, solo vos, 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 señores de la batería, Tom Becky, el cerebro de la banda, el cerebro, el cerebro, el cerebro, señor y guitarra, el señor Alejo, de la astilla del señor, y el doctor Frost, Pablo, vamos, vamos, oro, basta, bola, basta, falta, hasta el pecho, el cerebro de la outsiders, me interesa, hasta el pecho, elộc de los turos, primera pinta y orientación de la habitación de la delle najbardziej mascul Cristian, empij trash disfrutar, es por ella, el cerebro de la banda, la году, sobre todo, donde si no hablas de la paz, el cerebro, loco, ya no eres zonate, Soy cantado en la noche que posea no amistad Solo vos te podés levantar la bolsa borracha interior Y el montaje de tu linda sabrín Y el montaje de la gente salí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Solamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Solamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Solamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Solamos! ¡Bravo, mis hombres! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchas gracias.